¿Qué ha habido gente? El día de hoy vamos a hablar acerca del por qué no se preñan o por qué no se cargan nuestras vacas. Yo soy Miguel, médico veterinario. Ya saben que aquí en este canal en Gramsci les voy a dar algunos tips y algunos consejos para que ustedes puedan tener un rancho, una ganadería más rentable y más eficiente. Y ya saben que si necesitan alguna asesoría de cualquier tipo, por ejemplo la formulación de algunas raciones para su ganado o por ejemplo también asesoría en la reproducción de sus animales, pues también pueden mandar un mensaje, un whatsapp, un correo y yo con todo gusto se los voy a responder. Y como les dije, el día de hoy vamos a hablar acerca del por qué no se preñan o por qué no se cargan nuestras vacas. Y esa es una pregunta muy frecuente y también una pregunta que qué le tienen que poner a las vacas para que se preñen, para que se carguen, que qué medicamento las ponen, que qué tratamiento se les da. Le quieren meter vitaminas, desparasitantes, le quieren hacer lavados uterinos, le quieren meter prostaglandinas, hormonas y muchas veces son otras cuestiones totalmente diferentes. Entonces ahorita vamos a platicar sobre esas causas. Entonces vamos a analizarlas y pues vamos a empezar con este video. Pero bueno, en este caso, en este video en específico vamos a hablar del por qué no se cargan las vacas. No vamos a hablar de las novillas o de las becerras. Para eso específicamente voy a hacer un video porque es otro tema completamente diferente. Pero en este caso vamos a hablar acerca de las vacas que ya nos parieron alguna vez y que queremos que obviamente nos sigan pariendo para tener un becerro o para obtener su leche. Entonces en este caso, en este tema de las vacas, aquí lo importante es que nosotros queremos que la vaca se reproduzca o que se cargue o que se preñe lo más pronto posible y lo ideal es que se cargue una vez al año. Pero en muchos de los casos pues obviamente esto no pasa así. A veces incluso llegan a haber vacas que paren cada dos o cada tres años. Pues eso definitivamente para nosotros, pues obviamente no es rentable para nosotros. ¿Qué vaca nos va a convenir que nos esté dando un becerro cada dos o tres años o que nos dé leche cada dos o tres años? Pues no, eso no nos va a convenir, ¿no? Entonces bueno, aquí lo vamos a dividir por varias causas que pueden estar afectando a la vaca. La primera de ellas es la salud. Debemos de tomar en cuenta que para los animales, en este caso para el ganado, la reproducción es un lujo. O sea, los animales que estén enfermos, que estén desnutridos, pues obviamente no se van a reproducir. Entonces si el ganado presenta alguna enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, ya sea respiratoria, reproductiva, digestiva, cualquier tipo de enfermedad que presente el ganado, pues el ganado no se va a reproducir. El ganado, pues obviamente está enfermo y lo que al ganado le importa, en este caso a la vaca, lo que le importa, pues es su salud. Para que después el organismo, pues diga, bueno, ya estamos bien, ahora sí nos podemos reproducir. Y bueno, pues empieza todo el mecanismo de la reproducción. Por ejemplo, aquí también entran enfermedades reproductivas, que pueden ser, por ejemplo, pus en el útero o infecciones adentro del útero, en donde pues obviamente este útero está ocupado por pus, por materia purulenta, pues obviamente esa vaca no se va a cargar porque pues tiene un problema reproductivo, tiene una enfermedad reproductiva. Entonces, pues aquí también lo que nosotros debemos de hacer, pues es hacerle una revisión bien a la vaca para saber que la vaca realmente está en una buena condición de salud para reproducirse. Y bueno, pues teniendo una buena salud, de ahí parte todo lo demás y de ahí parte una buena reproducción. Si nosotros tenemos vacas enfermas, pues no vamos a lograr reproducirlas. Ahora vamos con la segunda causa y esta causa es la estrés o el manejo inapropiado. Generalmente cuando el ganado se encuentra estresado, cuando el ganado no está en un confort adecuado, pues ese ganado pues también no va a preñar o no va a quedar cargada esa vaca. Entonces, pues nosotros debemos de tener en cuenta que las vacas obviamente deben de tener el mayor confort posible. Hay muchas medidas que nosotros podemos tomar para que las vacas estén con confort, que estén a gusto en el entorno en donde se encuentren, en un lugar seco, en un lugar ventilado, en un lugar en donde pues igual no les falte comida, no les falte agua, en el caso por ejemplo de potreros que no les falte sombra, porque también es muy importante por ejemplo en el caso de trópico, en donde a veces llegamos a temperaturas muy extremas de 45 grados, 50 grados, esas vacas no están en su temperatura de confort. Entonces aquí también hay un estrés calórico que no está permitiendo que las vacas entren en calor y que pues obviamente queden cargadas. Incluso en el calor de 45, 50 grados, pues ni siquiera el toro va a estar buscando a las vacas que estén en calor, pues ellos van a estar en la sombra. Aquí también nosotros debemos de buscar el confort para nuestras vacas y pues sabemos que si las vacas o el ganado en general tiene bienestar, pues nos van a producir en este caso, pues las vacas se van a preñar, van a quedar cargadas. Entonces pues hay que revisar que nuestras vacas estén en un buen ambiente y pues las vacas van a ver que nos van a ir respondiendo poco a poco. La segunda causa que de verdad es lo más, lo más, lo más importante, yo creo que es de lo más importante para una buena reproducción, es la alimentación. La alimentación es lo más importante y es algo que de verdad muchas veces se les olvida porque también a veces me preguntan, oye médico, ¿sabes qué? Mi vaca no carga, mi vaca no queda cargada. Bueno, a ver, pues vamos a ver la vaca. Y la vaca está en una muy mala condición corporal, la vaca está muy flaca, la vaca está casi en los huesos, pues ¿cómo vamos a querer que esa vaca quede preñada o quede cargada? Pues si está en los huesos, como les dije, para los animales, en este caso para el ganado, la reproducción es básicamente un lujo y para todos los animales en general. Si los animales están en una mala condición corporal, si están desnutridos, en este caso, pues los animales no van a quedar cargados, las vacas no van a quedar preñadas porque pues ¿de dónde van a sacar esos requerimientos para establecer esa gestación y de dónde van a sacar esos requerimientos para después dárselos al becerro o a la becerra que van a tener? Pues si la vaca no tiene la capacidad de mantener una gestación y después de mantener una lactación. Entonces aquí lo importante, lo más importante es tener una buena alimentación y tener al ganado bien nutrido. No digo que lo tengan gordo, porque los dos extremos, tanto el que el ganado esté gordo, tanto como el ganado esté también muy flaco, nos afecta. Entonces, teniendo en cuenta que pues ninguno de los dos extremos está bien, ni que esté gordo, ni que esté flaco, considerando que el ganado se mide en una condición corporal, en este caso de carne, por ejemplo, vamos a hablar de carne, es de 1 a 9, pues lo ideal es que se encuentre en un 4.5 o 5 y bueno, pues en el caso de leche que se mide de 1 a 5, pues aquí lo ideal es que sea de 2.5 o 3, para que el ganado pues no esté ni muy gordo, ni muy flaco. Entonces, pues hay que tener en cuenta siempre la nutrición del ganado, si nosotros la tenemos en una mala condición corporal, si las vacas las tenemos flacas, desnutridas, pues ¿cómo esperamos que cargue la vaca? Primero hay que alimentarla bien, darle de comer, entonces por ejemplo en el ganado de carne, pues habría que ver las pasturas que tenemos en los potreros, ver las pasturas que tenemos en el campo y bueno, lo más probable es que pues tengamos que suplementar, por ejemplo, en la época de sequías, en el ganado de leche, pues también aquí es muy importante el balance energético negativo que se da por la producción de leche, ¿no? Porque pues sabemos que le estamos exigiendo mucho a una vaca el darnos leche, entonces se empieza a bajar mucho su condición corporal pues para darnos leche. Entonces, pues también de aquí viene la importancia de no bajen mucho de condición corporal y que nosotros logremos cargar a las vacas lo más pronto posible, pero aquí también hay algo que se llama anestro lactacional y este anestro lactacional generalmente es porque la vaca nos está dando leche, en este caso ya sea para ordeñarla o ya sea en el caso de un besarro que pues está lactando, pero la vaca está produciendo leche, entonces esto es muy marcado en el caso del ganado de carne, ya sea europeo o sea bueno, está muy marcado que el ganado que está lactando, las vacas que están lactando, hay que tener un besarro al pie, es muy difícil que entren en calor, pero pues también hay que darles una buena nutrición y bueno, ahí habría varios manejos que podríamos hacer, por ejemplo, un estete restringido y también si vamos a hacer inseminación artificial a tiempo fijo, entonces bueno, pues ya dependerá mucho de cada caso. Y por último, y casi es parte del punto anterior, son los minerales. Los minerales son esenciales para una buena reproducción y bueno, están ligados a una buena nutrición, pero aquí en específico los minerales son muy importantes si debemos de suplementarlos o debemos de integrarlos a la ración si es que damos una dieta integral. Y bueno, pues ya de última recomendación sería que siempre que ustedes tengan ganado, que está tardando mucho en cargar, que está tardando mucho en preñar, pues lo ideal es que un médico veterinario vaya a revisar su ganado, que lo vea y también lo más importante es que lo palpe, que palpe a la vaca para ver qué es lo que tienen. Ahí ya nos podemos dar cuenta nosotros los médicos veterinarios si no tienen actividad ovárica o si tienen puso en el útero. En cada caso habrá un tratamiento o habrá un manejo ya sea nutricional o ya sea con hormonas o ya sea con fármacos, pero lo más importante es que no den tratamientos sin antes consultar un médico veterinario. Muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Ponle estrógenos o ponle benzoato estradiol o ponle sirvionato o ponle progesterona a un dispositivo o prostaglandina. Y muchas veces la vaca no lo necesita y en vez de ayudarla la vamos a afectar más. Entonces aquí lo más importante, si ustedes tienen dudas de por qué no está cargando, que un médico veterinario las palpe o que pues si tiene ultrasonido, pues que la revise con el ultrasonido y bueno, ahí se darán cuenta también reproductivamente cuál es la causa que no está dejando a la vaca que preñe, ¿no? Pero bueno, pues espero que esta información les haya servido. Ya saben que, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta o si necesitan alguna asesoría de cualquier tipo, por ejemplo, pues precisamente alimentación, formulación de dietas, asesoría reproductiva, inseminación artificial, pues también pueden mandar un mensaje, un correo o un whatsapp también, por aquí se los voy a dejar. Y bueno, pues no olviden suscribirse a este canal, activar las campanitas para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos. Y ánimo amigos ganaderos, recuerden que tenemos el mejor trabajo que es hacer una ganadería de excelencia. Gracias. 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 Gracias.